Policías, información de último momento. A ver, qué difícil esto que va a contar Rodrigo. Hay cosas que uno quisiera entender, pero no los puede comprender. No puede comprender. Y esto son las manchas negras que le genera a la institución una serie de policías, que no son todos. Pero esto produce hasta en sus propios compañeros que trabajan como policías, diciendo, chicos, no pueden hacer esto. ¿Qué pasó, Rodrigo? Luis, ¿cómo les va? Buen día. Novedad de último momento. Vamos por partes. La fuga de presos de la Comisaría Quinta, la contamos ayer en Vivo por Aire de Santa Fe. Se fueron 12. Uno de ellos volvió porque su mamá lo devolvió a la seccional. Así como se escucha, así de insólito, bochornoso. Los policías de la seccional, la Comisaría Quinta de Rosario, se enteraron, entre muchas comillas, que había una fuga de presos porque uno de ellos volvió devuelto por su mamá. Párrafo al margen después de eso. Quedan 11 prófugos que no han sido recapturados, ninguno de ellos todavía. Se están divulgando, se están dando a conocer sus caras, sus nombres, pero ninguno de ellos fue recapturado. En materia judicial y administrativa tenemos estas novedades esta mañana, Luis. Por un lado, el Ministerio de Seguridad decidió cesantear a los cuatro agentes que estaban de guardia, suboficiales que estaban en la Comisaría Quinta, y agrego esto para sumar para lo que vos decías recién. En otro momento, quizás no sé ahora, podremos debatir en serio, en profundidad, qué pasa con las comisarías. Había 70 presos donde entraban solamente 24, y había solamente cuatro policías para hacerse cargo de todo eso. Ahora, cierro ese paréntesis y digo, el Ministerio de Seguridad, por un lado, pasó a disponibilidad a los cuatro que estaban a cargo de la Comisaría, y la Fiscalía acaba de dar a conocer, nos dice en último momento, aire de Santa Fe, qué estaban haciendo cada uno, ¿querés que te lo cuente? Sí, por favor, Rodrigo, ¿qué estaban haciendo? Bueno, eran cuatro. Tenían que custodiar y hacerse cargo de la Comisaría en la madrugada en la que había 70 presos. Según lo que la Fiscalía pudo determinar, hasta el momento, tres de ellos, hicieron la vista gorda, y un cuarto es el que está más comprometido porque intentó alterar el libro de guardia. Un bochorno. Realmente un bochorno. Si vos me apurás, Luis, y me preguntás, yo no estaba en la escena, no hay Cámara de Seguridad que lo haya registrado, pero trato de imaginar la situación. La sensación que me queda es que los cuatro fueron cómplices de lo que pasó, y uno de ellos quedó más pegado porque fue el que puso su nombre en el acta. Pero cuesta pensar en tres que no hayan visto nada y un cuarto que quiso modificar el libro sin el aval de los otros tres. Después sabremos más adelante si fue que redujeron a alguien del personal, si fue complicidad, si fue coima, si es corrupción, o es simplemente que fueron amenazados por alguno de los presos. Lo cierto es que se escaparon 12 presos, hubo cuatro policías que fueron, en principio parece haber sido cómplices de lo que pasó, la Fiscalía está investigando a los fiscales Aurelios y Serquia. Pero, perdón, estos policías no pueden haber sido nunca policías, porque si han hecho esto, tienen que haber hecho otras cuestiones antes, claramente, porque si te animás a esto, es porque antes hubo situaciones no parecidas, pero a lo mejor de otro orden, donde también estuvieron implicados. Ahí hay que hacer un chequeo. Yo creo que hay que hacer un chequeo permanente de cómo están y en qué condiciones algunos, porque esto es un disparate total. Es increíble que hayan llegado a esta situación. Además, es tan burdo, perdón que voy a decir esto, el coeficiente intelectual de estas personas es tan pequeño como para no darse cuenta que no podés alterar un libro, que no podés mirar para un costado cuando se te escapan, se te van 11 presos, que van a venir y te van a decir, che, ¿qué pasó? No sé, no sé, no sé qué pasó. A ver, hasta me parece como que es infantil lo que hicieron. Bueno, me amplían más tarde algo más. Puede ser cómo está Rosario con el tiempo, por favor.